Hola mis cuervis, esta semana arrancamos un poco tarde con las triadas, pero partimos con el número 8, que es el infinito, infinitas bendiciones para ustedes. La luna nos marca ingreso de dinero y en abundancia, que es lo bueno, puede ser aumento de salario, alguna deuda liquidada o la suerte en ti. Tenemos la sensibilidad a flor de piel, por eso se sugiere alejarse de las personas nocivas, esas que hacen daño, que te mortifican, se asocia con piscis, el elemento agua. El camino pasa por dos torres y te fijas bien, te conducen a las montañas. ¿Qué señala el trayecto hacia el inconsciente? Bueno, para la intuición y los sueños, esto es, viajaremos hacia nuestro interior y también hay que viajar en el exterior. Por otra parte, el carro mandando los cambios, viajes, novedades, positivas para la temporada. Tienes en tu mano la victoria, mi cuerpo y la realización material, pero tratándose de un arcano de triunfo, cuando este aparece, se imprime a la triada un impulso positivo. El consultante que ha madurado a través de las decisiones, las pruebas, se experimenta una nueva condición de conciencia, estabilidad emotiva, confianza en sí mismo, autocontrol. Así pues, una nueva fase activa y energética de la existencia, enriquecida por proyectos, conquistas y éxito obtenido, gracias a las propias capacidades directivas y a la facultad de persuadir fácilmente a las personas. Progreso y suerte, mis cuervis, y sin olvidarnos del amor, está la familia más unida que nunca. En esta temporada, los solteros pueden pensar en matrimonio y formar familia. El momento es propicio para comenzar a construirse una existencia en pareja, para el matrimonio, para la reconciliación, etc., etc. La base de la baraja tenemos, a la rueda de la fortuna, afirmando todo lo dicho anteriormente en cuanto a lo financiero. Ducut, por tu salud ni te preocupes, es de hierro, en plenitud de la vitalidad y el equilibrio. Todo a la perfección con parejas, socios, hermanos y amigos. La piedra de los deseos para esta triada es el granate que nos ayuda a las cosas del amor, por su color rojo. Pon el nombre y tus tres deseos donde puedas verlo. No olvides tampoco encontrar el signo oculto, ¿eh? Es muy afín a ti. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.